¿Cómo están, estimados alumnos, estimadas alumnas? Muy buenos días. Bienvenidos. Le saluda su profesora Gaby Marchand, esperando que se encuentren gozando de buena salud junto a sus familiares. Continuando con los temas de historia, hoy hablaremos de la ciudad más antigua del Perú y América. Nos referimos a la cultura caral, considerada la civilización más antigua del Perú y América. La ciudad de Caral pertenece al periodo arcaico tardío. Este periodo, que data de los 5.000 a 3.000 años, 3.500 años antes de Cristo. ¿Dónde se ubicó, dónde se desarrolló la cultura caral? Ubicada en el valle del río Supe, es decir, en el distrito de Supe, a 182 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. en la provincia de Barranco, ubicada al margen izquierdo del río Supe. Ciudad que controló, abarcó tres valles, el valle de Supe, de Pativilca y de Fortaleza. ¿Quién es su descubridora, estudiosa de esta ciudadela? Ruchadi, pues ya en 1994, Ruchadi junto a un grupo de arqueólogos de la Universidad Mayor de San Marcos, van a iniciar el estudio de esta civilización. Y es así que, en 1997, la arqueóloga peruana Ruchadi anunció el descubrimiento de Caral, la cultura precerámica, considerándola la más antigua de América. Ella la denomina la ciudad sagrada de Caral. Entonces, en cuanto a su cronología, se desarrolló desde el año 2.900 hasta 1.500 años antes de Cristo. Es decir, con una antigüedad de hace 5.000 años. La que la convierte, pues, en la más antigua de América, por el momento. Y una de las más antiguas del mundo, ¿no? Comparable solo con lo que es Mesopotamia y Egipto. Ahora, con respecto a su organización social. La organización social y política, se caracterizó porque la población de Caral se dividía en clases sociales organizadas de manera jerárquica. Entonces, existía una gran diferenciación social que estaba dividida en clases sociales. Y cada una de estas clases cumplía una función determinada, ¿no? Y estaba organizada, pues, de manera jerárquica. La clase gobernante, la clase principal, ¿no? Los que gobernaban eran los sacerdotes, los funcionarios. Ellos eran especialistas y encargados en la conducción tanto política y religiosa de la población. Entonces, los sacerdotes y los funcionarios, ellos se encargaban, por lo tanto, de dirigir no solo los rituales públicos, sino también preparaban las ceremonias religiosas y también organizaban los trabajos colectivos. Ellos eran los administradores del tributo, ¿no? Además, encargados de analizar los datos astronómicos y de elaborar también los calendarios para organizar las actividades en el pueblo, ¿no? Entonces, la principal clase social, ¿no? De la clase gobernante van a ser los sacerdotes. Y ellos tenían el privilegio porque ellos van a vivir, ¿no? Sobre todo en grandes casas, ¿no? Tenían objetos lujosos, ¿no? Además, también, bueno, lujosos, y además se vestían con collares de cuentas exóticas. Mientras que la mayoría de la población está conformada por los agricultores, ¿no? Por los que van a trabajar en la agricultura, por los pescadores, ¿no? Ellos, por ejemplo, reconocían, ¿no? El trabajo, el poder de los gobernantes, ¿no? Y además ellos trabajaban, ¿no? En las tierras, ¿no? Y pagaban tributo. Entregando el tributo, lo entregaban a través del trabajo o de los productos, ¿no? Entonces, ellos realizaban, la mayoría de la población que estaba organizada en Ayus, ¿no? Aquí dice, la división del trabajo. Una mayoría estaba dedicada a la producción de alimentos, que era, pues, la mayoría de la población que estaba organizada en Ayus, ¿no? En esas comunidades familiares que están produciendo tanto para sí mismos como para poder pagar el tributo para quienes debían rendirlo a las autoridades principales. Entonces, hay una distribución desigual también de la productividad económica, ¿no? En relación con el ordenamiento jerarquizado de los estratos sociales. Entonces, la organización estaba descentralizada de la población, estaba distribuida en asentamientos urbanos. Y cada asentamiento urbano estaba conducido por una autoridad, dirigida por una autoridad política. Y esa autoridad política era llamada el curaca, ¿no? Entonces, el curaca debía contar, además, con conocimientos de astronomía para también hacer la elaboración del calendario de festividades, así como para poder ordenar la construcción de los edificios públicos, ¿no? De los edificios públicos. Entonces, hay una jerarquización, hay una división de clases, donde la clase gobernante van a ser los sacerdotes, mientras que la mayoría de la población que está conformada por los agricultores, por los artesanos, por los pescadores, ellos son los que van a ser la principal mano de obra dentro de la sociedad de Caray, ¿no? Entonces, que es la población finalmente más numerosa, ¿no? Ahora, con respecto a la economía, la economía productiva, ¿no? Los Caray, pues, basaron su economía principalmente en la actividad agrícola, ¿no? Entonces, su economía estaba basada en la agricultura, ¿no? Que fue su principal actividad. Cultivaron principalmente el cultivo del algodón, el algodón como principal producto. También cultivaron otros productos, como el zapallo, el fejol, la calabaza, el camote, también el pacay, ¿no? Eguides frutales como la guayaba, etcétera. De los ríos también se dedicaron a la pesca. Por eso hablamos de una economía mixta, porque también de los ríos se extraían camarones, se extraían peces, ¿no? para su alimentación, ¿no? Además, también se dedicaban a la actividad de, bueno, cazaban venados y bizcachas, ¿no? Recolectaban frutos, recolectaban raíces y caracoles, ¿no? La base productiva, como dijimos, estaba conformada por los sayes, ¿no? Estas comunidades que van a ser la principal mano de obra, ¿no? Quienes van a trabajar principalmente en la agricultura, ¿no? En la agricultura. Entonces, ellos son la base de esta sociedad, la base productiva, que van a abastecer de productos para la alimentación de la población, ¿no? Por ejemplo, ellos entregaban la producción a las autoridades, ¿no? Van a entregar parte de sus cosechas, ¿no? Y además de eso, les prestaban servicios cuando eran convocados, ¿no? Para los trabajos colectivos o también para trabajar otras tierras o también para construir edificios a los dioses, ¿no? Entonces, otra de las actividades a las que se dedicaron también fue el comercio, ¿no? El comercio, es decir, este tipo de comercio se dio a través del llamado intercambio de productos o también conocido como trueque, ¿no? Bueno, los hombres de esos tiempos pues no conocían la moneda, por lo tanto, tuvieron como medio para poder obtener sus productos era el intercambio, ¿no? que es llamado trueque también. Entonces, ¿qué intercambiaban? Intercambiaban productos agrícolas y pesqueros, ¿no? Por ejemplo, los agricultores abastecían de algodón a los pescadores, ¿no? que, por ejemplo, los pescadores necesitaban para confeccionar, ¿no? en las redes, ¿no? que solían utilizar para la pesca. Entonces, los agricultores nos abastecían de algodón y intercambiaban, ¿no? Entonces, productos agrícolas y pesqueros que eran intercambiados por maderas, por hierbas, por semillas, por plantas medicinales y caracoles y que provenían de otros asentamientos distantes, ¿no? En el caso de los pescadores, por ejemplo, de la costa, extraían anchovetas y sardinas, ¿no? Además de machos y choros, ¿no? Entonces, el algodón que va a ser el principal cultivo lo usaban tanto para fabricar ropa como para las redes de pesca, ¿no? Y también lo utilizaron para intercambiar por productos que necesitaban. Caral, por ejemplo, fue el centro de una amplia red de intercambio, ¿no? Que se extendía tanto por la costa y la sierra, ¿no? Y esa red de intercambio va a poder permitir, ¿no? Obtener el muyu, que es un molusco que se usaba para los rituales religiosos, ¿no? Un molusco que se utiliza para los rituales religiosos y que eran además un símbolo también de riqueza, ¿no? Para los sacerdotes, ¿no? Del valle, por ejemplo, de Supe llevaban y traían productos agrícolas y pesqueros, ¿no? Que eran intercambiados, dijimos ya, por maderas, por hierbas y semillas, ¿no? Sobre todo por plantas medicinales que provenían de sentimientos distantes, ¿no? El algodón, por ejemplo, lo intercambiaban, ¿no? Por grandes cantidades del pescado de anchoveta, ¿no? Y sobre todo el anchoveta al gritar. Otra de las actividades que realizaban aquí es que también secaban el pescado, ¿no? Y separaban los moluscos que eran, necesariamente, eran destinados para el intercambio, ¿no? Para el intercambio. Entonces, también se dedicaron a la textilería, ¿no? Entonces, la textilería, bueno, como tuvieron como el principal cultivo que usan, que es el algodón, ¿no? Ellos también van a usarlo como principal producto, ¿no? Era para elaborar, pues, prendas, ¿no? Que usaron, ¿no? Para elaborar las prendas van a usar, pues, agujas de hueso, usaron ruicas de mate, también usaron conchas o piedra, ¿no? El algodón, pues, fue uno de los principales productos, ¿no? Que va a permitir de alguna manera optimizar la industria textil, ¿no? De los inicios de esta civilización, ¿no? Usaron, pues, lo utilizaron para, tanto para fines domésticos como comerciales, ¿no? Para ritos, ¿no? Por ejemplo, se han hallado textiles con variedad de diseños como los que podemos observar ahí, ¿no? Y de distintos colores, ¿no? Como ofrendas a los dioses, ¿no? Por ejemplo, los, este, llamados ojos de, ojos de, de Dios, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un, es un objeto confeccionado con carrizo y algodón, Posiblemente habría sido un ídolo religioso, ¿no? Este objeto que es confeccionado con carrizo y algodón trenzado, ¿no? Está relacionada, pues, con la concepción del mundo que tenían estos antiguos peruanos de Caralho. Actualmente, también se dice que existen tribus amazónicas, ¿no? que aún fabrican este tipo de objetos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que también se dedicaron a confeccionar las llamadas cestas de paja, ¿no? Estas cestas de paja, la cestería fue una de las actividades artesanales de mayor importancia en la sociedad, en la sociedad caral, ¿no? Consistía, por ejemplo, en la elaboración de cestas, ¿no? Sogas, esteras y principalmente las de estas bolsas llamadas cicras, ¿no? Que se elaboraban con fibras de vegetales, ¿no? Fibras de junco, ¿no? Se utilizó para la elaboración de esas llamadas cicras, ¿no? De caña de detora, de caña brava, de carrillo, de cabulla, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtenía este material? Era obtenido pues en las regiones altoandinas. Entonces, la gran cantidad de producción de cicras de estas bolsas que eran utilizadas para el transporte y depósito de piedras, ¿no? En los rellenos de las construcciones. Entonces, bolsas hechas con fibras de vegetal eran rellenadas por rocas de diferentes tamaños. Estas las utilizaron en las construcciones arquitectónicas, ¿no? la materia prima eran cultivadas en las humedades y en los pantanos, ¿no? Entonces, cortaban juncos y totoras que eran necesarios para elaborar estas famosas cicras y petalos. Con respecto a la arquitectura, tenemos que decir que en la arquitectura destacan las construcciones monumentales, ¿no? Las construcciones monumentales, edificios escalonados, templos piramidales, bueno, y para la construcción utilizaron muros de piedra, También utilizaron adobe, ¿no? Unidos con argamasa, es decir, con arcilla fina y también usaron madera y caña para la construcción. Entonces, construyeron enormes edificios, extensos edificios monumentales con enormes piedras, ¿no? Esta ciudad fue elegida bajo un diseño planificado por un gobierno centralizado, ¿no? esta ciudad compuesta por doce construcciones arquitectónicas, una plaza circular hundida, plataformas escalonadas con tres grandes recintos y varios otros de menores dimensiones, ¿no? Esos recintos principales que muestran el diseño de un espacio central bajo, ¿no? Y los recintos menores que se anexan al conjunto por medio de la ciudad.